Este chico estaba de lo más tranquilo viendo una película para adultos hasta que de repente escucha una voz proveniente de su maleta al abrirlo se horroriza al ver un hombre retorcido metido dentro pero ¿cómo llegó el hombre ahí? Todo inicia hace no más de una hora cuando Justin estaba saliendo del aeropuerto pero debido a que es muy distraído se llevó la maleta equivocada al llegar a casa Justin se fuma unos buenos porros pero no pasó mucho para que la maleta se empiece a mover por sí sola. Justin pensó que era solo su imaginación pero luego la maleta empezó a hablar Justin estaba tan asustado que se levantó pero pronto pensó que era una broma de su amigo Alex pero obviamente su amigo no estaba en casa al inspeccionar la maleta con cautela se asusta al notar las extremidades del hombre y al abrir la maleta vemos a un hombre calvo con traje totalmente doblado Justin agarra un bate pero el hombre le dice que no le haga daño Justin le gira la cabeza cuidadosamente para que pueda respirar mejor y el hombre le explica que se encuentra en dicha situación debido a que ofendió a alguien quien no debió ofender así que fue metido en la maleta como castigo Justin le propuso llevarlo al hospital pero el hombre se opuso ya que probablemente las personas que lo metieron en la maleta lo vuelvan a encontrar Justin intentó sacarlo de la maleta toman cuidadosamente su pierna pero el hombre comenzó a gritar de dolor hasta que sorpresivamente descubrió una moneda de oro Justin agarró la moneda en el aire y lo miró durante un rato el hombre de la maleta le explicó que tenía una rara enfermedad que le hace escupir monedas de oro cuando le provocan mucho dolor al escuchar esto Justin empezó a analizar la situación y al caer en la tentación de las monedas de oro inmediatamente cerró la maleta y lo escondió en su habitación debido a la culpa Justin empezó a tener pesadillas durante la noche provocando que se despierte sudando por la mañana Justin decide ir a verificar si la moneda realmente era de oro el hombre de la tienda le ofrece 250 dólares por la moneda a lo que Justin lo acepta con algunas dudas más tarde a Alex el amigo de Justin le dice que es tonto ya que las monedas de oro valen por lo menos 350 dólares además le pregunta de dónde había sacado la moneda a lo que Justin le cuenta la verdad pero su amigo no le cree cuando los dos se dirigen a casa vemos salir a la compañera de piso de Justin la cual cree que Justin es un criminal por los gritos de ayuda que escuchó de su habitación cuando los tres ingresan a la habitación encuentran la mano colgando del hombre y al abrir la maleta al 21 la chica se asustan e intentan ayudar al hombre pero como era de esperarse el hombre otra moneda a Alex es muy ambicioso por lo que quiere quedarse con el hombre para exprimirle la mayor cantidad de monedas posible pero Justin y su amiga se niegan rotundamente sin embargo Alex los termina convenciendo al tirar al hombre por las escaleras generando que escupa muchas monedas resulta que después de todo los tres chicos son consumidos por la avaricia durante los próximos días los tres chicos empezaron a vivir una vida de lujos a costa del sufrimiento del hombre el cual era torturado de muchas maneras después de un tiempo Justin se da cuenta que él y sus amigos están yendo demasiado lejos por lo que decide dejar ir al hombre pero nuevamente a Alex le intenta convencer de explotar al hombre un par de días más sin embargo Justin no está de acuerdo por lo que intenta llamar a la policía pero su compañera de piso rompe su celular con una llave inglesa para luego chica intenta finiquitarlo pero Justin le ahorra el trabajo al caer por las escaleras luego de esto la chica y Alex discuten la situación concluyendo que deberían exprimir al hombre una última vez antes de escapar del lugar cuando empiezan a electrocutar al hombre este empieza a reír mientras los ojos le brillan a Alex no le importa y simplemente aumenta la potencia pero repentinamente él hombre revela su verdadera forma a Alex y la chica gritan aterrorizados pero de nada les sirve ya que el demonio los encerró en unas maletas tiempo después vemos al hombre fuera de la maleta junto a todas las personas ambiciosas que había atrapado por otro lado Justin se encontraba en el hospital y junto a él vemos una nota de agradecimiento por parte del hombre ya que a pesar de todo Justin intentó ayudarlo